Bueno, y desde Farmacia Graci, la farmacia de todos, como siempre un placer llegarnos hasta acá, porque nosotros venimos a Farmacia Graci o a cualquiera de sus sucursales, incluida la de Moldes, en donde decimos, bueno, vamos a la búsqueda de la fragancia ideal, esa fragancia importante, la que tanto durante todo el año hablamos, pero nos terminamos llevando regalos para toda la fama. Sí, es así, muy contentos de que estén acá en esta fecha tan especial que se llega, que es la Navidad, en donde Farmacia Graci y todo el equipo quiere recibirlo a todas nuestras clientas y clientes de Río Cuarto y la zona, para que puedan ver la amplia variedad, Marisa, como lo vimos fuera de cámara, para regalar con importantes descuentos, en donde la gente tiene que aprovechar, para regalarse uno y regalar, ¿no? Lo decimos siempre, ¿no? Porque uno ya dejó de ser negocio comprar el producto de perfume, me refiero, en el free shop del aeropuerto. Ya sabemos que no es negocio porque acá reciben todas las tarjetas, lo podemos comprar en muchísimas cuotas y además a precios que obviamente son muy competentes también en el mercado. Así que gracias a Dios podemos adquirirlos aquí. Pero bueno, venimos por lo general en la búsqueda del perfume. ¿Qué perfumes hoy son como así? Ese broche de oro que no puede faltar en el pinito de Navidad. Bien, bueno, farmacia... No, por supuesto, una fragancia importada es un regalo de lujo que le podemos hacer a una persona allegada, un familiar, un amigo, un pareja, un novio, o regalarnos a nosotros, ¿por qué no? Uno piensa que trabaja todo el año y se merece hacerse un regalito lindo. Bueno, Farmacia Gracia tiene un sinfín de fragancias importadas, como les dije. En esta oportunidad quiero comentarles de que no solamente tenemos las fragancias de 50 y 100 mililitros, sino que hemos recibido importantes combos, Marisa, en donde se llevan a un precio súper accesible una fragancia importada de 100 mililitros con algún obsequio. Por ejemplo, acá podrán ver, por ejemplo, el Armani Coat, el último que salió. Tiene dos tipos de... Viene la fragancia de 100 mililitros y vienen dos tipos de crema. Una crema de emulsión corporal y una crema para manos. Son productos líderes y estrellas en el mercado que cualquier persona que esté viendo el programa sabe que cuando uno habla de fragancias importadas es un sello de oro. Es una fragancia que marca una distinción a la persona que lo utiliza. Así que, bueno, importantes combos. Tenemos el combo de un Nina Ricci, tenemos el combo de Carolina Herrera, el 212 Pip. Tenemos la línea de Givenchy en un combo espectacular que hemos recibido. Que el Ángel y Demonio viene con la fragancia de 100 mililitros. Viene con una crema corporal que es exquisita, que es súper persistente, hiperdurable en la piel de cualquier persona. Y lo bueno que, por ejemplo, este viene con una cartera. Una cartera para la fea, hasta una cartera plateada de la línea de Givenchy. Es exquisita. La probamos fuera de cámara y, bueno, y Marisa quedó encantada. Otro de los combos muy lindos que hemos recibido es el Paco Rabanne, el Olimpia, que es una fragancia que viene de 100 mililitros con un set y un combo que viene. Viene la crema también corporal, la fragancia de 100 mililitros. Mirá lo que es este combo, Marisa, para regalar. Mirá lo que es esto. Viene la fragancia de cartera y el perfume. Y eso también, como que fue cambiando con el tiempo el packaging. Hoy... Que de verdad es un crimen. El otro que tiene el zapatito... No, 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 las líneas y el packaging de todas las fragancias importadas en combos que han llegado para la Navidad son realmente sorprendentes. Y el precio, como les vuelvo a decir, es realmente súper accesible. Y también queremos comentarle a nuestras clientes que por ahí no solamente tenemos fragancias importadas, que también tenemos fragancias nacionales muy buenas, como lo es Shakira, lo que es la línea de Antonio Banderas. Son muy buenas, son muy persistentes. La línea de Antonio Banderas viene tanto de hombre como de mujer y un sinfín de fragancias. Esto es lo que respecta en regalería para mujeres u hombres que deseen regalar fragancias. Pero para los regalitos también, esos regalitos que nos quedan ahí a último momento y se agregó tal en la familia, se vienen a cenar a casa y bueno, también en Farmacia Gracia tenemos variedad, para distintas edades. Claro, tenemos una variedad. Lo bueno que tenemos, queremos comentarle a las clientes que por ahí hay algún niño o algún niño que llega a la familia que de la Farmacia Gracia, como ya van a ver en pantalla, tenemos la línea de changuitos, cochecitos, en donde de New Baby, que son muy prácticos y el precio es súper accesible. Están hechos con productos de calidad, súper confortables, en donde el niño se lo puede llevar a la boca y no es tóxico. Bien, y todo lo que respecta a la línea de chico, la línea de Disney, que es para regalar a los más pequeños. Bien, y bueno, esto lo podemos encontrar no solamente en esta sucursal que hoy estamos grabando el programa, sino en todas las sucursales de Farmacia Gracia y también en el molde. Decía un molde y reiteraba que hay mucha gente de la zona y que bueno, de pronto, si no se pueden llegar hasta Río Cuarto, ya saben que allá también pueden encontrar cualquier de estos productos. Sí, en moldes tenemos todo lo que es la línea de Karina Rabolini, la línea de vertientes para regalar a las personas más grandes, donde le gusta llevar colonias acompañadas de cremas, sales para el cuerpo, jabones líquidos. También tenemos todo lo que es la línea de pellizas, en donde vienen limas de uña, todo lo que es set para mantener el cuidado de las uñas. Es muy práctico. Están preparándose para los que se van de vacaciones también aquellos regalitos para los más bebés de la familia, que son regalitos muy didácticos también y que son pensados y ya totalmente testeados para que bueno, no solamente puedan enriquecerse con lo lúdico, sino también el cuidado de la salud que es muy importante. Sí, sí, muy bueno, eso siempre lo remarcamos a nuestras clientas, que está bueno estimularlos a los niños de que los papás puedan comprar algún juguete en que lo estimule, tanto en lo visual o en lo auditivo. Así que bueno, Farmacia Graci cuenta con un sinfín de variedades para regalar en esta Navidad, así que los esperamos a todos que se lleguen, que recuerden de que recibimos todas las tarjetas, que si llegó un último momento y tienen que hacer un regalito y no pueden llegarse a Farmacia Graci, pueden utilizar el teléfono, utilizar el teléfono en pantalla, va a salir en nuestros números o llamar al 4635555 y nosotros le estamos enviando el regalito armado, hermoso, como siempre lo hacemos en Farmacia Graci. Así que bueno, sí, lo estamos esperando todos nuestros clientes y bueno, desearles que pasen una feliz Navidad, una feliz Nochebuena con su familia, con todos sus familiares, amigos y que lo pasen muy lindo. Esos son los deseos de todo el equipo de Graci. Esta gran familia que es, como dice el eslogan, Farmacia Graci, la farmacia de todos, siempre esperándonos y siempre, bueno, tan dispuesto a ustedes, todo el personal de Farmacia Graci. Es un gusto que nos hayan acompañado este año y el cariño de nuestro para todos, para todo el personal de Farmacia Graci. Y bueno, y por supuesto para ustedes que en su árbol no falte algo de Farmacia Graci. Por favor, tienen que llevar algo, algo, porque de verdad que seguro... Y esto no puede faltar el regalo de Farmacia Graci. Así que bueno, la farmacia les desea una feliz Navidad a todos nuestros clientes y a todas las personas que se llegan continuamente. Por todos los años compartidos, vividos y disfrutados junto a Farmacia Graci. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Marisa, que pasen una feliz Navidad.